Muy buena tarde, amigo Debatero TV. Hoy queremos poner en el debate la libertad de presión en la República Dominicana. En cualquier país que no se garantice la libertad de presión, la democracia está en duda. La prensa es el contrapeso entre el poder y el pueblo y debe garantizarle los derechos a los ciudadanos de presarse libremente. Una de las cosas que convertimos a Batero TV en una tribuna fue los atropellos del pasado gobierno en contra de la prensa. Eso nos costó que nos reportaran el canal. Tuvimos que perderlo y comenzar de nuevo por defender a la población dominicana. Aquellos que no tienen voz, aquellos que no tienen un periodista que le haga sacar una nota de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa en la provincia, para que se entere el presidente de lo que están haciendo sus funcionarios. Eso choca con interés y hacen que te reporten la cuenta, que te la tumben. Y eso fue muy criticado en el pasado gobierno porque se quería imponer un pensamiento único. Muchos se hicieron millonarios con los anuncios, con las colocaciones y aquel que fue combativo al gobierno sufrió la represión. Pero el tiempo dio la razón. Hoy muchos de aquellos que hicieron esa cosa a través de voz, están en prisión con proceso abierto y muchos asustados haciendo reuniones para ver cómo se salvan de los procesos de la cual no puede ser. Porque la justicia debe actuar en consecuencia con todo aquel que tenga culpabilidad. Pero esa cosa del pasado que tuvimos que atacar, lo estamos viendo en el actual gobierno, donde muchos no conformes con lo que uno dice, te reportan el video, te reportan la cuenta, hasta que te la hacen perder. El más reciente caso lo vimos ayer en un foro público organizado por el Antinoti, donde el presidente lo vimos medio incómodo y le reclamó al conductor en varias oportunidades que él atacaba todo lo del gobierno y que nada lo encontraba bien. Señor presidente, la prensa está para cuestionar, la prensa está para denunciar las cosas malas. Ahora lo que debe hacer el gobierno es corregirla para que no sigan pasando. No se puede incomodar por el cuestionamiento de la prensa. Y más cuando lo hace con transparencia, con dignidad, como lo han hecho el equipo del Antinoti, que siempre denuncian las cosas con la verdad y con seriedad. Cualquier que sea el caso, la prensa está para eso, para cuestionar las acciones de un gobierno, llámese como se llama, y para hacer la pregunta incómoda que otro no hace. Para eso es el ejercicio de la prensa, que está consagrada en la Constitución, donde todo ciudadano tiene derecho a expresarse sin ofender a un tercero. Es por eso que hay que analizar qué está pasando con la prensa en la República Dominicana. No queremos volver al pasado, no queremos volver al pensamiento único. Queremos un país donde se le garantice a la gente expresarse lo que entienda sin ofender la dignidad y la honra de otra persona. Porque cuando todo el mundo piensa igual, las cosas no andan bien. Debe haber diferentes ideas. Se deben evaluar el comportamiento de los funcionarios. Y usted que usa las redes, señor presidente, se dará cuenta de cómo anda su gobierno. Qué bien que aceptó la invitación a ese foro público. Porque la gente tuvo oportunidad, por primera vez, de preguntarle de primera mano a usted, señor presidente, qué es el que el pueblo eligió para hacer la cosa del gobierno. De la entrevista fue muy buena. A veces no me gustó. Y yo, yo hice, el Estado hizo. Usted es el representante, señor presidente. El Estado está haciendo. El Estado es el responsable de hacer la cosa. Porque cuando se convierte en yo, es un culto a la personalidad. Y eso lo combatimos en el otro gobierno. Cuando decían, esta obra la hizo Danilo. O la hizo Trujillo, la hizo Balaguer. No. Las obras del gobierno las hace el Estado dominicano. Y como Estado, usted es el representante y debe garantizar todos los derechos a los ciudadanos.